Escucho la voz ronca del silencio en medio del clamor. Percibo en el seno profundo e inquietante de la negra y vacía oscuridad la luz resplandeciente. Desfallezco y jadeo en la esperanza del ignoto sendero que cruzo entre penumbras, arrastrando mis pies y mis miserias, transido de dolor y de confianza, pero no me detengo para mirar atrás porque hecho está lo hecho. Mis manos, otra tan vacías, hoy rebosan amor y fortaleza. Mis ojos, que fueron apagados por brillos de codicia y de soberbia, arden de nuevo en el fulgor de un fuego inextinguible. Mi corazón palpita al unísono con la lluvia, el viento, el mar y las estrellas. Mil veces mordí el polvo, cobarde y miserable en mi vivir, mas mil veces también me incorporé con brío renovado. Miro al sol cara a cara y abrazo el cielo azul, al águila, al delfín, al lodo y a la rosa, y me acaricia la brisa vespertina que se aleja agitándola en ramada. Quiero gritar, quiero exhalar un hábito potente que cabalgue en las aguas de los ríos hasta el confín del mundo y que trepe en los lomos transmúcidos del viento a los picos más altos de la sierra. Me he levantado, estoy erguido, firmes los pies y apuntalado sobre mi madre tierra. Gracias.